Hola y bienvenido. Vamos a venir al modelo POS para que cuando eliminemos un POS podamos eliminar también el archivo vinculado. Para ello lo primero que vamos a hacer es importar justo aquí arriba, import OS. Ya que vamos a acceder al sistema de archivos tenemos que importar OS. Esto ya lo vimos anteriormente. Lo segundo, vamos a definir esta función, la función delete. Esta función está disponible en el modelo POS y lo que estamos haciendo ahora mismo es simplemente sobreescribirla. ¿Para qué? Vamos a mirar si existe este archivo. Si existe el archivo al momento de eliminar el POS, lo que vamos a hacer es eliminar el archivo. Así que vamos a hacer un if OS.pad.isFile y le tenemos que pasar el pad y el pad es self.imagen.pad. Si esto es un archivo, si este archivo existe, OS.remove y simplemente self.imagen.pad. Le pasamos el pad del archivo y lo va a eliminar. Pero claro, nosotros ahora hemos eliminado el archivo pero como estamos sobreescribiendo el método delete tenemos que comportarnos como hace el método delete y para ello tenemos que utilizar super para llamar al constructor y en este caso pasarle el POS. le pasamos el POS, le pasamos la estancia, en este caso self y llamamos a delete. Donde le vamos a pasar simplemente lo que tenemos aquí arriba. ARCS y Keyword ARCS. No tenemos que hacer nada más. Con esto, cuando se ejecute el delete en nuestra función eliminar POS, también se va a eliminar la imagen. Para ello vamos a venir aquí a ver las imágenes y aquí tenemos el logo de PHP. Por ejemplo, este logo. Este logo es el que se utiliza si venimos aquí, justamente aquí. Ahora he cerrado sesión y ya no me identifica. Así que vamos a acceder y vamos a poner aquí, a ver, curso, desarrollo web. Vamos a acceder y ahora estoy identificado. Aquí no me deja eliminar nada, pero aquí sí que me deja. Por lo tanto, si yo elimino esto, se supone que se tendría que eliminar también la imagen. Y me dice que el POS tutorial de PHP ha sido eliminado. Si vamos a ver a base de datos el registro, veremos que se ha eliminado. Y si vamos a ver el sistema de archivos, fíjate que acaba de desaparecer. Así que de esta forma ya sabemos cómo podemos sobreescribir los métodos que tiene un modelo. En este caso el delete. Pero podríamos hacer lo mismo con todos los métodos que tengamos disponibles. Con el save o con el update, por ejemplo. Aquí hay mucha información que podemos tratar y que podemos manejar a nuestras necesidades. Así que esto es lo que te quería enseñar. Ver cómo podemos sobreescribir un método para comprobar si existe un archivo y si existe el archivo. Lo eliminamos y finalmente llamamos al constructor utilizando el método delete. Es la forma que tenemos para que el POS finalmente también se pueda eliminar junto con el archivo. Así que nada, espero que te haya gustado y en los próximos vídeos vamos a mirar de dar un poco de seguridad a nuestra aplicación. Ya que si nosotros cerramos sesión, podemos venir a la página de blog. Pero imagínate que queremos bloquear esta página y no queremos mostrarla si el usuario no está identificado. Pues justamente esto es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a ver cómo proteger las funciones de nuestras vistas de una forma muy sencilla utilizando decoradores. Un saludo.